Otro tema, una temática país que también nos tiene preocupados, que es el caso de Pamela Díaz, que al parecer tendría una sociedad con su ex, que es Rodrigo Wenright, pero no está muy claro el detalle. Yo en realidad conozco poco de ese tema. Me gustaría que tú me ilustraras un poquitito, querido Guaguito. Y antes de eso, quiero mandar un saludo a Armis Domínguez, que está en Talca y me está viendo. Bueno, nos está viendo a todos. Con nosotros cierra los ojos. Una sociedad secreta, hasta hace algunos días, era la que mantenía Rodrigo Wenright, ex de Pamela Díaz, con la fiera. A ver, todo esto parte por este proceso judicial que lleva Alejandra Díaz en contra, Alejandra Álvarez, perdón, en contra de Pamela Díaz, donde, ¿se acuerdan cuando Pamela muestra estas fotos de Alejandra en unas posiciones íntimas, por decirlo de alguna forma? Alejandra entabla una querella criminal contra Pamela Díaz, por la cual hace tres años, la fiera de Mega tuvo que pagar un millón de pesos a una institución de beneficencia que ella misma escogió. Y paralelo a eso se hace una demanda civil. Una demanda civil que, según lo que yo pude conversar ayer con cercanos de Alejandra, todavía está en proceso y en proceso que tendría que llegar a un fallo prontamente. Rodrigo Wenright era el asesor legal, el abogado que le lleva todo este tema, todo el asunto judicial a Pamela Díaz. Y hubo un momento en que Rodrigo le dice a Pamela, ¿sabes qué? Yo creo que nos conviene hacer una sociedad. Acá no sabemos cómo viene la cosa. Entonces, mejor hacer una sociedad. Tú tienes algunos autos que están a nombre de tu hermano porque se los regalaste. Entonces, ¿qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con muchos bienes? Y entre ellos dos deciden hacer una sociedad en conjunto. Ya. No es 50 y 50. ¿Una sociedad, perdón, para administrar los bienes de ella? Claro, para administrar los bienes de Pamela Díaz. ¿Cómo potenciarlo? De hecho, Pamela Díaz, yo conversaba el fin de semana con ella y ella me decía, a mí, por ejemplo, no me pagaron el foro maternal, ¿cierto? La plata del postnatal, del tema del despido, cuando ocurrió todo este lío en televisión, porque justamente yo tengo una empresa, una empresa que me administra. O sea, yo soy la única que a raíz de esto, cuando voy a un evento en discoteca, yo doy boleta. Sí, pues. La única de todos los farandules. Yo doy boleta porque tengo una empresa y una asociación. Que presta servicio, no es una persona natural. No es una persona natural, algo que está completamente en el marco de lo legal. Sí, claro. Acá no hay ninguna ilegalidad. De facturar, incluso. Muchos lo hacen. Muchos lo hacen, es verdad, muchos en el medio. Pero es una sociedad de la cual solamente tenían conocimiento Pamela Díaz y Rodrigo Wenday. De hecho, Pamela me decía, ni siquiera mi familia conoce mucho de esta sociedad. Era Rodrigo y yo, porque era un tema que tampoco tenía que andar gritando a los cuatro vientos. Qué difícil manejar una sociedad de trabajo cuando hay una relación de por medio, que luego se separan. Es que ahí eran pareja todavía, pero el tema que es como ya un poquito más sabroso, que a lo mejor mañana podemos desarrollar con más tiempo, es que esto todo se filtra de esta sociedad con tinte casi dándole una connotación ilegal a través de Katy Bodis. Entonces, de alguna forma, el círculo de Pamela dice, a ver, ¿cómo Katy Bodis se entera de esto? ¿Quién se lo cuenta? Y ahí empieza a surgir la teoría de que de alguna forma... Rodrigo Wenday está filtrando cosas para vengarse. En el cumpleaños de Katy Bodis. Claro, para evitarse un poquito de Pamela Díaz. Perdón. No, no, ellos lo negaron absolutamente y eso era, parece un tonco más grande. ¿Y le creemos? ¿Cómo? Sí, le creemos. ¿Que no pincharon? ¿Que no pincharon? Con ella sí, creo que es la única que se ha salvado de Rodrigo Wenday. Sí, le creemos.